Hola, muy buenas. En este vídeo de ZocoCity te traigo una comparativa entre los Bits Solo 2 Wireless y los Vmoda Crossfade Wireless personalizables. Ambos auriculares compiten en el segmento de auriculares portátiles Bluetooth. Es por eso que los hemos traído para el análisis de hoy. Ambos auriculares llevan años consecutivos ganando premios, así que vamos a ver si se los tienen bien merecidos. Creo que lo mejor para analizar el vídeo de hoy va a ser dividirlo en diferentes tomas y aspectos. Tendremos en cuenta que son auriculares portátiles Bluetooth y es por eso que les hemos dedicado preguntas específicas para saber cuál es mejor en este campo, en este aspecto. Tendremos en cuenta los siguientes apartados. Versatilidad y accesorios, diseño y acabados, comodidad y calidad de sonido. Así que, sin decir nada más, ¡dentro con el vídeo! Ambos auriculares se pueden utilizar por cable en cualquier momento, incluso cuando se nos acaba la batería. Para cargar la batería y utilizar el modo Bluetooth, tendremos que utilizar el puerto micro USB que llevan ambos dispositivos. La batería del modo Bluetooth dura alrededor de 12 horas según ambos fabricantes, pero en el caso del Vmoda Wireless, cuenta con un sistema de carga rápida, con el cual, si cargamos los auriculares durante 30 minutos, tendremos al menos 3 horas de uso. Los bits no tienen esta característica. En cuanto a tecnología, los bits utilizan el Bluetooth estándar sin mejoras, mientras que los Vmoda CrossFit Wireless utilizan una tecnología receptora Bluetooth de alta fidelidad, denominada CSR Blue Core de bajo consumo, la cual tiene mayor ancho de banda para ganar calidad de sonido. Además, nos permitirá actualizar los auriculares con nuevas funciones conforme vayan saliendo. Por parte de Vmoda, podremos emparejar los auriculares a un ordenador y a un smartphone a la vez, para que mientras escuchemos música en el ordenador, podremos tomar llamadas en cualquier momento sin despistarnos. Estos llevan un micrófono integrado, por lo que no nos hará falta conectar los auriculares a ningún sitio. Con los solo dos wireless también podremos hacer esto. Los solo dos wireless se pueden plegar para poder llevarlos más cómodamente, mientras que en los Vmoda Wireless no podremos hacer esto. Las bisagras que llevan los bits son de plástico, un punto muy flaco donde deberemos tener mucho cuidado y donde siempre acaban fallando. Mientras que en los Vmoda tenemos aleaciones ligeras de metal, las cuales en caso de impacto reaccionan para evitar roturas gracias a sus sistemas de agarre y certificaciones de resistencia militar. Además, cuentan con protección material frente a altas y bajas temperaturas, humedad, rayos uva, etc. Como más adelante veremos, Vmoda cuida mucho la resistencia y la calidad de sus productos para que duren lo máximo posible y le tienen tanta confianza que te ofrecen una garantía de por vida en caso de rotura. Para transportar nuestros auriculares bits nos ofrece una bolsa de tela con un diseño muy característico, no es eso sí resistente frente a golpes. Por otra parte, Vmoda nos ofrece una funda de transporte robusta y con forma de exoesqueleto para minimizar el tamaño junto con compartimentos para llevar nuestros cables. También se incluye un enganche para llevar la funda junto con nuestra mochila de forma segura. El cable de los bits que se incluyen cuenta con control remoto y micrófono, mientras que los de los Vmoda también lo tienen. Además, ambos auriculares permiten controlar la reproducción desde ellos mismos con botones ubicados en los propios auriculares. En el caso de los bits son muy cómodos porque ocupan toda la copa, mientras que los Vmoda están en la parte superior. Esto es porque los Vmoda se pueden personalizar, aunque de esto hablaremos más adelante. En el caso de los Vmoda contaremos además con accesorios adicionales como almohadillas intercambiables de calidad y comodidad superior, cables con micrófono de boca, cables en espiral para DJs, etc. Y hablando de cables, el cable de los Vmoda tiene una característica y es que resiste incluso más de un millón de tirones y además no se enreda, mientras que el de los bits esto no es posible ni está garantizado. Los bits son muy famosos por su look exclusivo, muy bien refinado gracias a reflejos y acabados brillantes. Tanto el paquete como los accesorios tienen una imagen muy cuidada que a todos nos puede acabar gustando. Esto es porque son, como me atrevo a afirmarlo, los auriculares más conocidos del mundo. Desde la gente de la calle hasta celebrities de Hollywood los lleva sin reparos dado que son unos bits. De cara a la parte técnica estamos hablando de los auriculares bien ligeros y de plástico. Un plástico que se ha de cuidar muy bien dado que es muy susceptible a rayaduras, roturas, huellas y daños en general. La goma de la diadema es de una silicona gomosa agradable y que hace juego con el color del equipo. Tienes disponible un gran abanico de colores para elegir el tuyo, algo que se da a agradecer. Por parte de los juegos de moda wireless tenemos un diseño italiano repleto de matices y cuidados. Lo primero a destacar es su calidad de materiales. En este caso no se opta por el plástico al 100% sino por materiales ligeros y metálicos de resistencia a grado militar. Como podéis ver se pueden manejar sin miedo alguno en este aspecto. Como podéis ver en esta unidad la tenemos personalizada por ambas caras donde podemos poner el logo que nosotros queramos y el color de la siel que queramos. Podemos poner lo que se nos ocurra desde nuestra película favorita hasta nuestro nombre artístico o equipo de fútbol no hay límites en cuanto a imaginación. Sin duda para los djs esto es una apuesta muy interesante porque ganaréis una fuerte imagen y unos auriculares con personalidad de verdad. Tenemos los subemoda wireless en cuatro colores y con un sinfín de personalización en cuanto a las copas o shells. Los bits que traemos son supraurales es decir que se ponen encima de la oreja. Las almohadillas que traen son buenas pero no lo suficientes para poder solucionar el problema de forma que tienen los auriculares. Estos tienen una forma circular muy bonita sin lugar a dudas pero que crea un problema y es la presión que esta forma pasa a los auriculares. Eso sí llevar los auriculares en el cuello son muy buena idea por no decirla mejor dado que la funda de transporte no es muy protectora y llevar los bits en el cuello no se nota nada y al menos ahorramos golpes fortuitos. Me gusta la comodidad de los auriculares por el trayito de la calle. Los subemoda wireless en cambio son circumaurales es decir se ponen alrededor de la oreja. No son circumaurales al 100% porque están optimizados para ajustarse lo máximo posible al contorno de la oreja y así conseguir hacerlos más portátiles. Con esto solucionamos el problema de los auriculares que se ponen encima de la oreja y que al rato acaban molestando por la presión. Por otra parte la diadema no tiene la forma curva sino que cuenta con una patente de steel flex la cual no sólo es ultra resistente sino que tiene una ligera curvatura hacia abajo la cual libera de presión los auriculares cuando se apoyan en la oreja sin dejar holgura. Si aún así la comodidad no os convence solo con los subemoda crossfit wireless podremos cambiar las almohadillas por las denomidadas XL las cuales crean un confort impresionante y que yo me decidí instalar en mi subemoda personales. El aislamiento en amados auriculares es muy similar por lo que son recomendados para usar en nuestros trayectos cotidianos. Tomad asiento porque vamos a hablar de algo muy serio. En el caso de los beats la calidad de sonido de estar conectados por cable a bluetooth es poco notoria sobre todo notarás que el sonido se junta básicamente te comes la escena y el rango de agudos notaremos una pequeña ecualización generada por esta conectividad. Por la parte de los subemoda y como ya hemos comentado antes cuenta con una tecnología avanzada de bluetooth compatible con todos los smartphones y dispositivos la cual cuenta con un ancho de banda mayor aportando más datos sonoros lo cual se traduce en mayor calidad de sonido además tiene en cuenta la ecualización indebida que se puede generar y la elimina en los subemoda se nota bien poco el cambio dado que está muy lograda la conectividad. Los beats se caracterizan por un sonido rico muy rico en bajos y esto se paga son unos graves tan real tumbones que entran y colapsan con el resto de frecuencias tanto medias como agudas esto genera una pérdida de escena instrumental y un apagón en las voces de los cantantes y mucho más notable en el de mujeres la instrumentación pasa un segundo plano por debajo de las vibraciones que incluso pasan al auricular esto te puede gustar si escuchas música rap y poco más yo personalmente no me acercaría a la música electrónica donde podemos encontrar por ejemplo vocales escénicas pero algo indiscutible es que para poder disfrutar de la música con estos auriculares se ha de subir bien bien el volumen porque lo que nos aporta la emoción son los graves y si no están no vamos a disfrutar esto tiene un problema y es que la salud de nuestros oídos puede verse en peligro y no es algo utópico mientras que no he conseguido muchas más información de los drivers de los beats pasemos a hablar de los uemoda wireless estos cuentan con un sistema exclusivo de driver dual de 50 milímetros es decir técnicamente cuenta con dos drivers dentro de un auricular el perfil de uemoda también se caracteriza por tener graves con presencia pero no llegan a ser al extremo de los beats a diferencia de los beats he notado una mayor inmersión sonora unos bajos limpios que acompañan a los graves y unos medios presentes con agudos no molestos esto se debe también a la cavidad respiratoria que tienen los auriculares estos son válidos para cualquier estilo y los recomendaría para cualquier derivación de electrónica rap pop rock y funk etcétera serían una combinación ideal con los uemoda wireless si esto fuera poco cuentan con una cancelación de ruido pasiva en resumen para los que os hayáis perdido un poco voy a enumerar las ventajas de por qué los uemoda salen victoriosos en cuanto a calidad de sonido 1 cancelación de ruido pasiva 2 mayor escena sonora o como algunos llaman efecto 3d 3 graves más limpios y entretenidos 4 dual driver de 50 milímetros en cada auricular 5 sonido más nítido y vocales más vívidas 6 cuidado mayor de nuestra salud auditiva ya que no hará falta subir en exceso el volumen espero que os haya gustado el análisis ya sabéis que cualquier consulta que tengáis podéis escribir un comentario y os animo a suscribiros al canal y a nuestra comunidad de facebook dicho esto nos vemos en el próximo vídeo un saludo